¿Lo quiere usted atacar con lo del beso? ¿Lo quiere usted? Con él no se engaña Me puede dar un beso en la mano Me puede dar un beso de hermana Así me besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Tú tienes una segunda patria Una segunda patria en la Argentina Y además siempre que te encuentras a Nati Mistral Siempre estás llegando de Argentina Oyéndose para Argentina Oyéndome como ahora casi que me voy Y ahora te vas a Argentina Ahora me voy a la Argentina Voy a hacer Jalodoli Ah, Jalodoli Claro Ah, sí Entonces yo, pero en vez de decir ¿Qué tal Jalodoli? Diría ¿Qué tal, qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Hace tiempo que no sabemos de ti Porque en Madrid, Carlos Te queremos, Carlos Por favor, vuelve, vuelve otra vez allí Pero como ustedes saben Sevilla tuvo que ser ¿Por qué no le da usted a las dos cruces? Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Ay, ay, que son el tuyo y el mío Por dos amores que han muerto Cariño esta canción Porque la estrené en la Expo El año 92 Y fue de las cosas que más gustaron en la Expo Porque se escenificó un poquito Y quedaba muy linda Extra A quien le vendo la suerte Mañana sale y está premiado Mis ojos tienen que verte Con dos puñales atravesados La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Que me doblen las campanas Y me entierren junto a ti Cuatro series, qué bonitas Voy tirando los caudales Son de Doña Manolita Quien me compra esta penita Mañana, mañana sale Gracias, gracias Ese hermoso nombre El hermoso nombre de Madrid Que ya te has decía Tanto has llevado en tus labios Que tanto has pronunciado Y tanto has cantado Ese Madrid que tanto se quiere Aquí en Andalucía Tú lo sabes Sí, mucho Los andaluces y los madrileños Nos llevamos muy bien Ya sabes que hay una canción Que se canta Caracoles Que dice Como reluce, como reluce La calle de Alcalá Con Antonio Chacón Como pasan los andaluces Antonio Chacón Para gloria de todos los andaluces Creo efectivamente Saleta por Caracoles Yo te voy a pedir rosa de Madrid Que es una cosa muy bonita Venga, vamos a ver Y te voy a regalar este labelito Y este es el mantón de Manila Que me falta Póntelo donde tú sabes Olé Y decían al mirarme tan airosa Es rosa de Madrid Es rosa de Madrid Madrileña la más garbi primorosa La flor de chamberí La flor de chamberí La mocita más alegre y más garbosa Con labios de rubí Con labios de rubí La que va por esas calles tan marchosa Por eso dicen que soy rosa de Madrid Olé Gracias Qué maravilloso Maestro Ibarbia Tiene usted emocionado a nuestro maestro Manuel Marbizón Que me decía ahora mismo Dice, pero cómo toca el piano este hombre Es impresionante Yo creo que podríamos aprovechar que está aquí el maestro ¿Has trabajado mucho con el maestro Ibarbia? Mucho Nos conocemos desde que éramos niños los dos De eso hace muy poco, como todo el mundo sabe Sí, claro, naturalmente Oye, primero hemos dedicado a cantar coplas populares En la primera parte Vamos a cantar en esta ocasión Cosas que tú has llevado por el mundo Y has recogido del mundo Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo, o sea, lo que se llama coplera Lo que se llama canción española Yo no he cantado casi nunca He cantado mucho más lo que voy a cantar ahora A este estilo Entonces, claro Las otras canciones Pues como que me sorprenden un poco Hay que darle un arrojo especial Hay que darle un tono de voz especial Un temperamento especial Y a mí no creo que me vaya mucho Me va mucho mejor esto Una estampa especial Lo de fina estampa Que eso, como cantas tú, hija mía Ahí estamos ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estamos ¿Quieren ustedes escuchar fina estampa? Vamos a ver Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Prendida como una cinta Con su lado de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Gracias Esta es una de las canciones Que te ha dado más satisfacciones Sí, además yo conocí a Chabuca Granda Que era un ser también excepcional Fantástica, maravillosa Una peruana Porque Perú es un país excepcional también Escúchame, ¿qué versos de Lorca Has llevado por el mundo Y te siguen partiendo el alma Cuando los pronuncias? Bueno, lo que más yo he hecho de Lorca Ha sido una ópera En el Teatro Colón de Buenos Aires Bodas de sangre ¿Ese teatro es el que van a poner A tu nombre cualquier día ya? ¿O no? No, porque se llama Colón Y ante eso Pero creo que después de Colón Y vas tú Después de Colón iba yo sí No porque naciera en el 1400 No, más o menos Yo descubrí América con él Porque es que uno dice ¡Qué gracioso eres, Carlos Herrera! ¡Qué manera de meter la pata! ¡Descubrí con él! Sí, vamos a ver Yo vi llorar a Dios Esa canción Tiene historia también Sí, es muy bonita Es de Cabral y Liso Y es verdaderamente preciosa Esta es actualísima A mí me preguntó un día Tico Medina Que si yo había visto llorar a Dios Y yo le dije Yo he visto llorar a los hombres Que como dicen que estamos a su imagen y semejanza Es casi lo mismo Maestro Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor Que por nosotros se apenaba Porque ya no guardamos Sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz De tanto niño abandonado De la miseria cruel De tanto pueblo destrozado Porque si lo queremos Y lo necesitamos Porque ya no dejamos De hacer Llorar a Dios Oye, nombres Yo te pongo varios nombres Y tú me dices los capitales que han sido en tu vida Luis Escobar Definitivo Porque gracias a él yo me hice empresa Y en fin Salté a un mundo Que no conocía Tony Leblanc Bueno, pues ha sido mi primer novio Y eso no se olvida nunca Aunque era para olvidar Porque tenía tela marinera Pero recapacité a tiempo Y me salvé Jorge Mistral Jorge Mistral Era un encanto Una maravilla Hice con el currito de la cruz Vinimos aquí a Sevilla A rodarlo Y era un encanto maravilloso Tampoco se llamaba Mistral Como yo Que tampoco me llamo Mistral Tampoco se llamaba Mistral Pero no volviste a hacer películas con él No, no, no hice nada más que currito de la cruz Igual que con Mario Cabré También Con Pepín Martín Vázquez Que era el protagonista Del currito de la cruz Y con Mario Cabré Hice oro y marfil También era un ser excepcional Mario ¿Por qué no me encantas aquello? Yo lo comprendo Que es una deliciosa Te gusta Es un bolero precioso Si has pensado dejarme Si no quieres besarme Yo lo comprendo Si de mí te alejaste Y otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque sé que en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho De amarrarte a mi lecho Aunque sangre la iría Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si encontraste otro cielo Yo lo comprendo Pero ¿cómo le explico A mi corazón Cuando extrañan las noches Tu piel y tu voz Y llorando pregunte ¿Por qué razón De mí te alejaste? Pero ¿cómo le explico A mi corazón La vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No pude darte yo Que fallé como amante ¿Veis que yo reconozco Que he nacido más para esto Que para De España vengo Soy española Yo he nacido más Para este tipo de canciones Porque luego cantabas Algunas Por supuesto las canciones De la revista maravillosa Pero hay una canción De Sazuela Que tú las cantas De maravillosa Sí, sí Bueno Yo hice la revoltosa Y agua azucarilla Y agua ardiente Ay Felipe de mi alma Pues mi querida Nati Hay un Yo tenía siempre Un sueño Que era un sueño Imposible Imposible Pero que Con el tiempo Se hizo posible Y es que Un día en un piano negro Llegar a ella Vestida de dorado Y entre lágrimas de oro Me cantara esta canción Y con esa Finalizáramos un programa Como el de Dios te bendiga Carlos Muchas gracias Tú sabes que te quiero mucho Y yo a ti Hasta siempre Nati Vencer un invicto rival Soñar con un sueño imposible Seguir un ferviente ideal Este es mi fin Este es mi afán Más alto que el cielo Más puro que el sol La vida rendir Si me falta valor Y no haya la paz al morir Se olvidará mi honor Y tal vez Vuelva el mundo a encontrar Una aurora de luz Al pasar Un jinete triunfal Con su espada y su cruz Con un fervor Decidido a luchar Por lograr Esa estrella frugal Y dar Con un sueño imposible La fe Por un bello Ideal Gracias Gracias Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Gracias Es Nati Mistral En directo para todos ustedes Maestro Se ha pasado la feria Pero sabe usted que viene Muchas cosas ahora ¿No? Viene Bueno En Córdoba Vienen los patios Es precioso Como el mes de mayo El mes de co Y es que Lola Álvarez Y toda la gente de Vox Populi Les está esperando Yo les doy las gracias Por los gañotitos Y deseo que vuelvan ustedes Y ustedes la semana que viene Maestro Adiós